Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estas maravillosas ovejas Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esa hermosada animal Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso ovejas Me siento muy bien Pues veo el amor en sus ojos ovejas Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amor Tiempo de retorno Dijo malestar al redor Las llaves del alto Me ayuda a ir al camar Entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estas maravillosas ovejas Oh, my darling You're the wonderful Tonight Wonderful Tonight Wonderful Tonight ¡Gracias!